Música Y bueno queremos nombrar a nuestro amigo de Selección Autlense Rancho de la Primavera Javier Cabrera nos haga el honor de acompañarnos acá lo que viene siendo el centro de ruedo aquí está nuestro amigo Javier Cabrera bienvenido ganadero gracias por estarnos acompañando esta bonita tarde, ahí aparece el señor ganadero de Selección Solamente nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida señor tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida vida que tú quieres que nosotros vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos queremos pedirte humildemente que llegado el último e inevitable gran jaripeo para nosotros y cuando las piernas con todo y después les aflojen y nuestros brazos no soporten en el chicoteo del último reparo y tú señor nos llames allá contigo donde todas las tardes serán de tu gloria para nosotros nos digas dale puerta fuera capas vengan los cabezales mis valientes tonta ahí va el pueblo nos digas nos digas y nos digas nos digas nos digas ¡Gracias! 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 ¡Y ahí está la salida! ¡Sensacional! ¡El chicoteo lo aguanta! ¡Vean a la Baskedorito! ¡Se vuelve ordinar, filled up! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayúdenlo, muchacho! El 25 de Junio del 2013 agradece a Itorga el presente reconocimiento a Javier Cabrera por su valioso apoyo en las fiestas saurinas de San Juan Mula, Jalisco junio del 2013 entregamos el reconocimiento muchacho regalo de la Diana Público, un aplauso gracias Javier Cabrera